Hay la cultura, en el sector salud, en los médicos, en mi clase, de que un paciente entra por una cosa y sale muerta por otra. Para nadie es un secreto que la Plaza de la Salud es una institución pública creada por el entonces doctor Joaquín Balaguer en su último gobierno, reportó la causa de muerte de María José. La señora Miriam Germán, procuradora, la cual estuvo interna en la Plaza de la Salud, pacientes ya dolidos, los familiares dolidos. Lo que hacen es lo que hice yo, enterrar a María José. Usted quiere salir por la calinata del palacio cuando usted termine, y yo estoy de acuerdo con usted, caminar las calles de su país sin nada que le tenga pendiente. Y esto usted debe de pararlo, es librarlo a ellos de responsabilidad penal y civil. Pero ellos saben a quién yo me estoy refiriendo. Una persona que no tiene la mano, la capacidad, el nivel de estar frente a una situación y no saber qué hacer. Lamentablemente ha sido un proceso de demipótica, mal llevado, toda vez que usted no puede conciliar con el patrón. Otro de los temas que en República Dominicana es sumamente determinante es el de la salud. Imaginen que de repente, Dios no lo quiera, usted va a una clínica o a un hospital a recibir una atención de emergencia y la misma no se le puede garantizar simplemente porque hay un compás espera, hay una confrontación entre gobierno y sector médico, o pudiese ser que simplemente esa atención no se dé porque hay un fallo que tiene que ver con su ministro. Lamentablemente, esto no es un ejemplo que pongo. No, es al revés. Es un ejercicio teórico extraído plenamente de la realidad. El urólogo José Pérez está acá en el set de Impolíticamente Correcto y con él tenemos en estos 20 minutos temas muy esclarecedores, más que primicias, más que detalles, más que revelador. No, temas esclarecedores. Y entre ellos son dos, pero hay uno con el cual Miriam Germán, en buen dominicano, se ha hecho la chiva loca, se ha hecho de la vista gorda con este tema y José Pérez, médico urólogo, nos tiene todos los detalles. Adelante. Buenas tardes. Padre de María José Pérez Serrata, fallecida el 5 de octubre por un asesinato. En Dominicana hay la cultura, en el sector salud, en los médicos, en mi clase, de que un paciente entra por una cosa y sale muerta por otra. Ha pasado ya y hay decenas de casos, los cuales se encubren, los cuales se tapan hasta que no te pasa y te toca a ti. En este caso hoy me ha tocado que yo llevo a María José a la Plaza de la Salud por dengue y a las 10 horas María José fallece, no fallece por dengue, fue asesinada. Por una mano inexperta, por una mano barata y con un sentido de que llama la atención de qué tipo de profesional de la salud está saliendo a la calle o qué tipo de profesional está creando la Plaza de la Salud. Para nadie es un secreto que la Plaza de la Salud es una institución pública creada por el entonces doctor Joaquín Balaguer en su último gobierno y que en el año 1996 fue pasada a un patronato por el decreto 131 del entonces presidente del momento. De ahí ya la plaza pasa a ser una entidad completamente privada dejando lo que fue su esencia y su principio filantrópico. pasa a ser dirigida por tres hermanos, una familia, los cuales han usufrutado los bienes de esa entidad, negándole así el derecho a la salud al pueblo dominicano llano de a pie. En ese sentido, nosotros por entender que la Plaza de la Salud reúne las condiciones en términos de equipo, llevamos nuestra hija a la Plaza de la Salud. pensando que era el mejor lugar donde me podían garantizar su salud. Lamentablemente, la realidad fue diferente. María José fue asesinada. Virmente, como usted escucha, María José fue asesinada. Desde ese entonces, hemos tenido un periplo de solicitarle una necrosis, la cual se hizo, reportó la causa de muerte de María José. La señora Miriam Germán, procuradora, la cual estuvo interna en la Plaza de la Salud, por COVID en el 2020. Pero la atendieron bien. Lógico, no ocurrió la suerte de los demás, de María José y los demás. Y la gratitud de esta señora hacia ese sector, ha conllevado a encubrir, proteger lo que es ese sector de la salud y familiar. Este caso, tú lo has expuesto, tienes ya un tiempo más que respetable, exponiéndolo ante la opinión pública. Ahora bien, en algún punto, tú tuviste que escalar ese caso. Y el dato que estás dando de Miriam Germán, digamos que es un dato sumeramente refrescante en el tema. ¿Tú te enteraste de esto que estás diciendo ahora después de que comenzaras tu periplo de denuncias en los medios? Fíjese, ya María José en el día de hoy tiene un año, un mes, 14 días, 17 horas de haber sido asesinada. Cuando nosotros le pedimos a la Procuraduría que se hiciera la necrosis, inmediatamente ellos estuvieron pendientes y se dien cuenta de la necrosis, las retiraron. Violentando así nuestro derecho constitucional en el Código Procesal Penal, en el artículo 27 y 17, debe ser informado de todo lo que se debe hacer y se ha hecho en el caso de mi hija. Hasta ahora lo que hemos recibido ha sido diplomacia, vacía, no hemos tenido información, la Plaza de la Salud ha sido quien ha impuesto la agenda, la que asesinó a mi hija ha sido la que ha puesto quien se interroga, quien no se interroga. Al señor director de la Plaza de la Salud, al momento de interrogarse, se le ocurre un viaje y se va y el proceso está en un limbo judicial. De lo cual ya nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza. En el día de antes de ayer notificamos tanto al señor presidente como a la señora Miriam Germán una notificación de advertencia sobre que por obstrucción de justicia, al salir del poder, se pueden encontrar con un caso médico legal esperándole. Pero ¿cómo tú puedes, por ejemplo, vincular directamente a Miriam Germán con esto que ya no decide el presidente? Bueno, lo que sucede es que Miriam Germán y el señor presidente son vecinos. Viven al frente y despachan todas las noches. ¿Despachan todas las noches? Todas las noches. Viven en La Julia. Usted va y va a encontrarlo. O sea, tú estás diciendo que Luis Abinader se reúne con Miriam Germán, ya sea este en la casa de él o él en la casa de ella. No, ellos tienen una oficina en común entre las dos casas. Frente a frente hay una oficina. Según las informaciones que no han llegado a nosotros. El señor presidente no creo que se preste a esto. Yo entiendo que lo están utilizando en su buena fe. Le han tirado una muerta que va a pesar y pesará por siempre que se llama María José Pérez Serrata. Mientras yo respire el caso, aunque yo no me den vigencia, va a tener vigencia. Y después que yo fallezca, ya hay relevo que están llevando el caso. Y están caminando conmigo en el caso. Ya yo llevo cuatro atentados que para el Estado Dominicano, para el gobierno dominicano, no representa absolutamente nada. No le han dado importancia. Toda vez que en el proceso de María José están involucrados policía que mató a mi hija es una policía, una teniente de la policía quien debió ascender a María José y en vez de atenderla cogió asco. Siendo pediatra intensivista, es una teniente coronel del ejército. Que yo entiendo que esa señora debe dejar la medicina porque el médico no está para tenerle asco al paciente. Yo entiendo que el médico que le tenga asco al paciente valga la redundancia, debe de renunciar a esta profesión. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Si esa señora se hubiese detenido a atender a María José, María José no muere. Porque lamentablemente la persona que atendió a mi hija era una mano inexperta, recién graduada, una mano tembrerosa, no tenía carácter, ni lo tiene. Y a sabiendas de que yo tengo 27, 28 años de graduado y he estado en escenario de medicina de guerra, no tuvo la delicadeza de abordarme a mí sobre lo que ella le había provocado a María José que con una simple actuación rutinaria para nosotros, María José había vivido. Quizás el único error que yo entiendo que haber cometido en el caso de mi hija fue no haber asistido a ella. Diferente a lo que ellos me dicen que fui yo que la atendía y la trataba en la casa. A mi hija yo no la traté en la casa. La trató su pediatra desde el primer momento. Yo no utilizo el intrusionismo. Ahora bien, si la vida de un paciente está comprometida y yo tengo la capacidad y el nivel para resolver y que esa vida no se pierda, lo hago. Como lo hice en el cólera, como lo hice en el COVID, como lo hice en Haití en el 2010. Entonces, uno ve cómo están matando a los seres humanos en República Dominicana. Cómo usted entra a la cirugía de vesícula y sale muerto por un supuesto ACV, accidente cerebrovascular y más bien es porque usted le dejan una arteria no ligada, no campeada y usted se sanguina. Explícame eso último. Una arteria no crampeada dijiste. Sí. no entra por una laparoscopia y la ligadura de las arterias no le hiciste bien y se vuela y el paciente se sanguina y muere en horas y tú le dices a los familiares que el paciente murió por un ACV. El paciente ya dolido, los familiares dolidos, lo que hacen es lo que hice yo, enterrar a María José yo tuve que salir del país porque unos amigos me llamaron y me dijeron lo que pasó con mi hija, unos delfines y me dijeron lo que pasó con María José. yo fui a Fort Lauder y ahí me entrevisté con unos amigos y duré 22 horas fuera del país y esos amigos me abrían los ojos y esos amigos me informan todo con lujo de detalle porque le sorprendió porque mi hija murió y realmente bien el abuso se enteran del abuso no sé por qué vía y me lo plantearon y nosotros empezamos a darle seguimiento al caso y hasta ahora hemos llegado y reitero a la señora Miriam Germán procuradora usted es responsable del caso de María José no esté en los tribunales sabemos que usted ha tenido las intenciones de allanarme mi casa de meterme preso de desconsiderarme de romperme todo usted sabe en la torre donde yo me mudé en Alma Rosa primero y a usted yo la responsabilizo de lo que pueda pasar con mi vida al señor presidente le hago un llamado a que le mande a poner un stop a esta situación usted decía que usted quiere salir por la calinata del palacio cuando usted termine y yo estoy de acuerdo con usted y caminar las calles de su país sin nada que le tenga pendiente y esto usted debe de pararlo solamente usted señor presidente para esta injusticia el dato sobre lo que tú planteas de que Miriam Germán está encubriendo esto porque tiene una relación de gratitud con la con la plaza de la salud cuando se entera de eso porque es un dato cuando te enteras de eso porque es un dato que que no se había manoseado como bien dice Miriam Germán responde más a tres hermanos muy influyente en nuestra sociedad hay un médico hay un abogado hay uno que tiene una ONG que la cual extorsiona y chantajea al gobierno a los gobiernos cuando quieren y que son los que dirigen el patronato de la plaza de la salud no te digo el nombre porque tengo que cuidar el proceso de mi parte no lo puedo tumbar mencionar nombre fuera de un tribunal en este caso es librarlo a ellos de responsabilidad penal y civil pero ellos saben a quien yo me estoy refiriendo y esa señora le copia más a ellos que quizás hasta el mismo presidente porque la señora está acostumbrada a hacerle drama y él se lo cree y un drama que me van a matar de que y vamos a mudarte a una casa de seguridad para que no te pase nada frente a nosotros señores la justicia independiente por la cual se modificó una constitución unilateral sin consenso para hacer una justicia independiente no es independiente de nada de selectiva y ahí yo estoy cansado de los procuradores los fiscales me pidan un voto de confianza que el mes te digo que un mes no te digo y no me dicen ya María José es un tema de jugar al cansancio hasta ver donde yo me voy a cansar y ya María José no es un asunto de que mi hija que mataron es una causa por la cual yo debo de luchar porque yo no quisiera ver a ningún padre ver a enterrar un hijo ya no por negligencia ya no por impericia sino por un vulgar asesinato de una persona que no tiene la mano la capacidad el nivel de estar frente a una situación y no saber qué hacer bueno gracias José por estar acá en Impolíticamente Correcto dándonos un update de este tema ya en la parte final en un minuto o dos lo que está pasando entre los médicos y el gobierno que vemos de repente como un revés cuando todo se perfilaba como que había un entendimiento sí o sí entre gobierno y médicos adelante fíjate sobre la situación que afrontamos nosotros los médicos cada vez más calamitosa más penosa ya que todos los aumentos que se nos han hecho se nos van en pagar impuestos lamentablemente ha sido un proceso desde mi hipótica mal llevado toda vez que usted no puede conciliar con el patrón el patrón el gobierno y las luchas después que usted la tira usted no la puede recoger porque se malinterpretan usted lanza una huelga la semana pasada y la levanta porque el gobierno lo llamó y después el gobierno lo que hace es que lo vea y lo humilla y usted es reintentar lanzarlo otra vez es riesgoso lo que hemos revisado la literatura y hemos ido a la lectura de abril del 65 sabemos que el coronel francisco alberto camaño de yo negociaba en base al fuego abierto y no le ponía las armas aún estando negociando yo entiendo que aquel que comete el error de negociar de poniendo actitudes de que en ara de dar un una buena voluntad comete un error bueno ahí está queda bastante claro con esto que has dicho por donde van los tiros con este tema a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con el médico urólogo José Pérez y el update en el caso que ya la opinión pública sabe conoce que él desde un tiempo ya respetable está llevando a cabo suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 una de las preguntas que se hace cualquier emprendedor cuando literalmente hablando tiene dos centavos en las manos es cómo invertir esos recursos y a qué darle prioridad hay ocasiones en las cuales es increíble no tenemos la capacidad de discernir inmediatamente cuáles son los gastos que tienen que estar cubiertos sobre la mesa mes tras mes sí o sí hay emprendedores que iniciando su negocio ponen en juego el muy poco capital que tienen que le garantiza la estabilidad de las operaciones y los invierten en otra cosa o sea que parece ser que tener claro en qué invertir de inmediato esos dos pesos que tenemos resulta ser una información clave y capital Billy Romero emprendedor y empresario ya a mente que es joven de larga data viene a ahondar con nosotros en esa disyuntiva que puede acarrear serios problemas en nuestros negocios si no tenemos las cosas claras adelante Billy gracias por una vez más invitarme a este espacio que cariñosamente hemos bautizado Actúa una plataforma que dando continuidad a cada conversación de cada cápsula va creando una bitácora o un indicio de cómo se puede emprender en República Dominicana yo soy joven pues a la misma vez afronté muchos retos desde la parte empresarial siendo un empleado con muchas ambiciones hasta convertirme en ejecutivo y ahora mi rol de protagonista siendo director general de una empresa que está batallando en un grupo de titanes eso me da cierta autoridad para decirte que me funcionó y que no vamos con la de inmediato cuál es digamos esa regla de oro si cabe la expresión para tú saber qué tocar y qué no tocar con esos dos pesos que tú tienes para comenzar a gastar o invertir en tu negocio lo primero es tener un plan bien claro si edificamos desde el día uno yo te hablé la importancia de tener un socio estratégico que pudiese implementar capital contactos o en su defecto know-how si es que a ti te falta por lo regular el emprendedor tiene que tener una de las piezas claves imagínate una mesa de cuatro patas debería tener el conocimiento para hacer agregar valor a algún producto o servicio el capital o la estructura para poder desarrollarlo la entidad social o sea la entidad jurídica y otro el deseo y el tiempo para poder implementarlo el cielo está lleno de buenos deseos pero tampoco está lleno de la gente que no actúa por eso hay que trabajar ahora si tú haces un plan esa es la bitácora tú desarrollas tus metas de cuáles van a ser tus ventas en diciembre tú te enfocas y haces reingeniería o sea diateas para adelante cuánto yo tengo que vender para poder llegar a esa meta y comienzas a elaborar un plan y busca la información es gratis en internet aparecen muchos recursos autodidacta como esta discusión audiovisual así también como la educación tradicional a través de libros y o escuelas si tú me preguntas lo primero es saber para dónde tú quieres ir luego implementar el inventario de lo que tienes ya sea conocimiento o know-how ya sea tener el capital o la estructura para poder hacerlo la estructura legal y el tiempo para desarrollarlo esas son las cuatro patas de una mesa básico para hacer cualquier emprendimiento bueno pero escuchándote yo te preguntaría tenemos esos cuatro elementos que tú has citado pero hay un factor que hablabas de bitácora y todo eso me parece como que se nos está quedando ahí algo que tenga que ver no sólo con el tema económico sino los pasos básicos de cómo tú relacionarte en el día a día de tus operaciones mira si te refieres a la parte de cómo tu empresa se comunica hay muchas excelentes herramientas no solamente a través de las redes sociales tú puedes hacer en vivo en marketing se llama below the line todo lo que tenga que ver con contacto directo con el cliente ya sea engagement en una actividad con un restaurante con tu principal cliente ya sea dándole promoción POP point of presence como esto ya sea con actividades de engagement donde tú le des un valor agregado a tu cliente todas esas son actividades fuera de las redes sociales para tú mantener una buena comunicación hoy en día la mejor herramienta para poder lograr esas metas te la da costo eficiente las redes sociales porque masivamente no importa si estás en la 27 de febrero o en el centro de Barito Morales tus clientes te van a encontrar de manera digital aquí en un segundo bueno eso tiene un poco que ver o bueno bastante que ver con el nivel de digamos de exposición eso último que has dicho si es bueno es muy positivo porque por ejemplo cuando tú querías darte a conocer en la época análoga tú tenías que una de dos o manejar un presupuesto publicitario que por por pequeño que fuera para cualquier emprendedor significaba mucho o tú tenías que disponer de un inventario digamos profundo cuestión de que si tú vas a hacer intercambio ya sea servicio o producto si es servicio las herramientas que tú usas en el servicio tienes que tenerla ahora si es producto tienes que tener un stock ahí o sea en el pasado era o presupuesto o intercambio y en ambos casos para una empresa pequeña eso realmente era todo un reto pero hoy día con un presupuesto que se yo de algunos 50 mil pesos mensuales tú puedes tener una presencia publicitaria que es el equivalente o más de cientos o millones de pesos que se invertían en publicidad y te doy la razón antes cuando tú tenías que tener una visualización un tráfico tú buscabas plazas comerciales tú tenías que estar en un mall tú tenías que estar en el foco donde el cliente te iba a ver y reconocer y adquirir tus servicios hoy en día tú puedes estar remoto en tu casa en un almacén y puedes ofrecer los servicios de manera digital o virtual dando uso a la tecnología entonces sabiendo que la tecnología te permite canales de comunicación y o distribución nuevo lo más recomendable para un emprendedor es enfocarse en comunicar lo más cerca que pueda a su cliente a través de nicho hablamos un poco en la vez pasada de que si tu categoría es industria y tú vende artículos ferreteros no te ponga a donde la gente que vende puente o que consumen otro tipo de actividad trata de focalizar tu comunicación directamente al nicho pero vamos a hacerlo diferente hazme una pregunta imagínate tú y yo que venimos de circunstancias que hoy en día nos parecen bien lejanas que tuvimos que emprender y hacernos en esta vida hazme pregunta de cómo tú crees que podemos romper esa barrera de el concepto de la idea a nosotros está hoy dirigiendo compañías exitosas cada uno en su rubro yo pensé que tendríamos que irnos al pasado cuando uno por ejemplo tenía que lidiar con el dilema de qué hacer con el presupuesto de la transportación cuando ese era el único presupuesto que tú tenías para tú garantizar la movilidad tú tenías que renunciar a otras cosas si tú llevas eso a un plano más microscópico que yo espero que hoy día no se siga repitiendo el estudiante de la UAS que tenía el dinero para transportarse pero que tenía que invertirlo en eso a sabiendas de que por ejemplo lo que tiene que ver con comer se va es decir o me voy a pie para la UAS en buen dominicano me voy a pie ¿no? y como ya tengo el dinero porque no quiero comer no quiero las comidas del comedor ok o yo me voy en el carro público en la guagua y y nada no como o sea una de dos o sea el economato ¿te acuerdas a 5 pesos? a través de yo el carne aún está a 5 pesos todavía tiene 5 pesos hace 20 años así que o sea alguien por ahí atrás en producción que nos nos abrimos si el economato cobra 5 pesos pero bueno entonces yo creo que ese es un ejemplo muy bueno porque también tú decidir sobre un presupuesto limitado tiene algo de estoico tiene algo de firmeza tiene algo de resiliencia porque es un presupuesto que tú vas a asignar y tú vas a renunciar a otras cosas en aras de entonces para tú dar ese paso siento que tienes que tener resiliencia discernimiento siento que tienes que tener las cosas claras totalmente y tienes que educarte y antes que todo tener un talento no hay empresa que haya comenzado que no nazca de la necesidad de cubrir un servicio o de suplir un producto ejemplo en que otro bueno muchas cosas pero vamos a poner comunicación no no comunicación y hoy en día tú vives de la comunicación y del análisis y de tu cerebro interactuar con ideas que comprometen el panorama político social yo te dije que sigue este proyecto porque como tú y como yo que hemos sido emprendedores cada quien en su área de trabajo comenzamos con un talento y tú antes prestabas tu servicio en una entidad terciaria hoy tú te prestas servicio en tu propia empresa es como cuando tú compras una casa es mejor pagarte la hipoteca si tú puedes que pagarle el alquiler a otra gente para que se pague la hipoteca ¿me entiendes? entonces tú tienes un talento identificalo todo el que esté viendo este video piensa para qué esto es bueno y confirma que esto es bueno para eso y luego identifica quién pudiese pagar por ese servicio luego que tú tienes un universo de clientes trata de qué tú necesitas para brindarle a ellos el servicio si con los recursos que tú tienes te da bien pero como hablamos el primer día se necesitan que los familiares amigos y tontos inviertan en ti porque debe haber un cierto grado de financiamiento de la operación entonces ese ciclo de romper el hielo radica con que alguien tenga un talento y alguien cae en él muy bueno quizás tú manejas eso hoy día al ledillo pero créeme que cuando uno está comenzando son cosas que no tiene muy claras y sí el hecho de que tú estés convencido tras testearte tú mismo de que tú eres bueno en algo te ayuda a que el simple hecho de ejecutar eso sea más que suficiente para convencer a los demás de que están frente a una persona competente en ese ámbito y esa es la primera gran oportunidad que te das de no fallar en aquello de que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión excelente reflexión eso es así y otra cosa hay unos falsos profetas que te utilizan a ti como producto que venden una vida de lujo y yo y varias personas que sabemos este proceso de emprender te pueden decir que no es fácil o sea no hay una ruta fácil no hay un botón que tú vas a ser una persona viral y de la noche a la mañana te vas a llenar de recursos no funciona eso o sea lo placentero de este viaje es tú saber los retos que tú has sobrepasado entonces invito y voy a hablar no por controversia sino porque usualmente me llegan publicidad de emprendimiento porque vivo cultivándome y veo que hay un falso profeta hay un sensei por ahí que habla de finanzas y de riquezas local o extranjero él es dominicano se erradicó en un momento en Miami desconozco la vida personal de él habla de que te puede volver millonario adquiriendo uno de los cursos que él vende y cuando te das cuenta él te vende su estilo de vida por 700 por 1200 por 1500 dólares y tú lo pagas es como el caso de Casablanca o sea que son personas que venden una idea de cómo conseguir dinero y se aprovechan del ignorante que cree que con un botón lo va a conseguir que adquiriendo un curso recibiendo los números de la lotería o haciendo lo que hace una persona que se hace viral ya se vuelve millonaria y no debe de ser así yo estoy abogando y el 1% que está escuchando esto son la gente que nosotros vamos a sacar de donde están imagínate ese estudiante que tú hablas de que necesita movilidad y que tiene un trabajo hoy en día de lavador de carro de supervisión de seguridad que están pasando 6, 7, 8 años por poder graduarse eso es lo que yo quiero que escuche esto y que diga el momento de actuar es ahora en el 25 voy a estar igual que en el 24 o el 23 o el 22 no ponte meta hazte un plan descubre cuál es tu talento busca financiamiento de tus familiares amigos y la gente tonta que te rodea que confía en ti porque tú tienes un talento que lo puedes materializar y sea lo que sea que tú hagas enfócate en tu núcleo de producción o sea esto que estamos haciendo es una bitácora para que entre 5 años alguien nos diga en la calle yo te vi y por ti hice este y este movimiento mira ahora que acabas de decir eso escucho y hay una idea que emerge y que siento que es necesario que la gente la escuche y es el tema de tu mentalizar tu próximo paso si o sea entiéndase no es algo cursi tu proyectarte mentalmente en una situación de éxito por ejemplo resorte media era una idea que yo tenía 10 o 12 años atrás los estudios que tú estás viendo que si este que si aquel el que está en camino etcétera 8 gamas que nos están filmando exacto eran eran elementos que estaban en mi mente y recuerdo que cuando compartía esta proyección con amigos o algunos se reían o básicamente había otros que entendían que no era posible pero a mí me ayudó tener esto constantemente mentalizado proyectado en mi cabeza quiero que sea así yo quiero vivir esto quiero vivir así quiero un esquema de vida que sea así 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 etcétera entonces bueno pues tenerlo mentalmente y proyectarlo para mí me ayudó bastante a hacerlo en hacerlo realidad o sea proyectar tu éxito somatizarlo funciona 100% yo apuesto que tú te soñaste con esta mesa antes de tu ¿verdad? bueno me soñé con una estructura que tenía que ser única que tenía que tener materiales distintivos etcétera pero tú la visualizaste en tu cabeza claro claro también sabía que tenía un tema con el tema de con el punto de hacer algo visualmente atractivo con un buen material y que se manejara en unos costos razonables que si la mesa es de carbono que cuesta tanto yo digo wow pero como yo puedo hacer una mesa que se vea vistosa estética estética que se vea cara que se vea cara con un con un material bueno ah y pensando tanta ok me dije bueno lo podemos hacer así y mira esto o sea pon tus manos acá por ejemplo como te eso es importantísimo también como la gente se siente cuando ponen la mano ahí no o aquí por ejemplo tengo una sensación de que estamos en un espacio profesional y yo lo que te estoy invitando eso mismo que tú me acabas de decir el mejor combustible para un emprendedor esa visualización de tener una imaginación tangible no tiene costo te voy a hablar claro o si morón pero pero eficaz esa imaginación tangible pero dale no importa oye yo soy el más pequeño de seis hermanos nosotros tenemos una diferencia de edad donde el que me sigue me lleva casi 30 años o sea que yo crecí sin pares en mi hogar y de clase media o sea no no te voy a decir que era pobre nosotros somos clase trabajadora teníamos limitaciones o sea yo pasé mucho tiempo que en su momento tal vez eran solos desarrollando actividades de juego unipersonal ya sea videojuego que videojuego no había esa vaina era vamos a poner parcheo solitario en baraja tú sabes que pasa cuando tú tienes ese tipo de interacción tú creas una imaginación que se vuelve muy vívida que es mi caso y yo utilicé esa situación personal para poder sentarme contigo y visualizar ideas con un grado de detalle que tú la puedas sentir y que la puedas visualizar tú en tu cabeza es el poder de la comunicación que yo te diga a ti vamos a hacer patelito es más vamos a traer un bizcocho de China pero de China si aquí la INA es más barata que si yo qué y yo te digo no espérate en China la INA vale tanto y hay una textura que solamente la hace una empresa de China que nos va a lanzar un valor agregado es más vamos a decirte una idea más trascendental que yo te diga amigo mío vamos a traer fabricados los baños de China de China porque es un país muy productor algo que nadie está pensando y que yo te diga imagínate que en medio contenedor de 20 pies ya va a venir todo los azulejos el cristal del espejo donde se ponen las gavetas todo y eso le va a ahorrar un tiempo a los constructores eso yo lo puedo saber porque estoy en ese sector y estoy trabajando con personas y tengo un cierto talento para visualizar esas modernización de un sector o industria en específico pero si yo te vendo esa idea vamos a traer baño para diseñado en un contenedor de 20 pies o donde quepa para que los constructores cuando estén haciendo un edificio un hospital una clínica cuando estén haciendo edificio masivo nada más tengan que poner los baños plug and play bueno ahí está Billy Romero acá en Impolíticamente Correcto en este segmento dedicado a ese espectro de la ciudadanía que no quiere depender de un gobierno que quiere garantizarse para sí una vida digna para que su familia o sea sus hijos sus padres ¿no? puedan como se debe contar con él o con ella ¿no? todo aquel que 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 tiene como esa tiene claro que no existe nada más digno que mirar atrás y saber que aquello con lo que tú cuentas no te los regaló nadie que lo tienes porque lo trabajaste entonces el contenido de hoy e imagínalo que si tú tienes la potencialidad de idear un proyecto así en tu cabeza ponle papel y actúa que así que se va a llamar esta cápsula actúa bueno empieza el próximo gracias no te los regaló no te los regaló y no te los regaló no te los regaló no te los regaló ya no te los regaló akh no te así que si tú sí me Gracias por ver el video.